Hola que tal como están? Me da mucho gusto volver a saludarlos y que estén de nuevo aquí visitando mi canal espero y que me compartan, espero y que me acompañen durante todo el video y que les guste lo que voy a preparar el día de hoy hoy voy a preparar unos chiles rellenos de carne molida, les voy a presentar los ingredientes mientras voy a ir prendiéndole aquí y poniendo aceite para que se vaya calentando para ir guisando la carne molida le vamos a poner poquito aceite, no van a escupar porque ando un poco ronca, ando un poquito mal a mi garganta aquí tengo medio kilo de carne molida, es de res también tengo una papa chica bien picadita en cuadritos chiquitos tengo 5 chiles poblanos, estos ya los limpie, los hace y los limpie, le quite bien la cascarita y la semillita ya los tengo yo aquí ya listos y también tengo aquí tomate, cebolla, cilantro, ajo y un chilito serrano para hacer una salsita para acompañar los chiles y aquí estoy partiendo, miren aquí ya estoy picando tomate para guisar la carne pues vamos a empezar espero que les gusten, van a quedar muy sabrosos vamos a ver si ya está lista el aceite, si ya está caliente ya y vamos a poner la carne yo voy a hacer 5 chiles nada más porque esos son los que yo ocupo pero ya ustedes pueden hacer la cantidad que necesiten igual depende de la cantidad de chiles que vayan a preparar es la cantidad de carne también que le quieran agregar yo voy a hacer medio kilo de carne molida de res le voy a agregar papitas pero si ustedes no le quieren poner no le pongan no pasa nada e igual les va a quedar sabrosa las papas son para que rinda un poco más le estoy poniendo tantita pimienta y sal con la sal es al gusto vamos a mezclar para que se revuelva bien todo la sal y la pimienta con la carne que se sazone bien voy a machacar un ajo para agregárselo ahí vamos a revolver bien para que se mezcle bien todo y quede bien sazonada la carne yo la voy a dejar y voy a hacer mientras que se coce bien y se da una doradita ya cuando ya esté cocidita más o menos vamos a poner la papa para que se vaya cociendo se acabe de cocer bien junto con la carne y mientras voy a seguir partiendo tomate voy a partir tomate cebolla cebolla ajo y cilantro este guiso no nos tiene que quedar caldudo nos tiene que quedar sequito porque vamos a rellenar los chiles la carne ya cambió de color ahora y en este momento le voy a agregar la papa es una papa chica así picada en cuadritos chiquitos y 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 vamos a tapar para que se coza bien la papa y la carne y ya cuando ya esté ya blandita la papa vamos a agregar el tomate que ya tengo aquí picado junto con cebolla ya empezó a dorar la carne y la papa ya se está cociendo pero todavía le falta la vamos a dar la vamos a revolver un poco para que no se nos pegue y se nos vaya a quemar la voy a volver a tapar le voy a bajar un poquito al alumbre para que no se me vaya a quemar miren aquí ya reservé el tomate y la cebolla y la verdura que le voy a echar aquí a la carne y que ya tenía bien picadita y mientras voy a aprovechar para ir partiendo la que la de la salsita que voy a hacer aquí Y ya está. Lo voy a ir reservando acá en un platito. Voy a abrir otra vez la carne. Y ya está doradita, le voy a agregar el tomate. Y aquí lo vamos a dejar hasta que se coja bien el tomate, que agarre bien el sabor. Y que se acabe el de cocer las papas. Y ya va a quedar listo el guisado para los chiles. Lo vamos a tapar para que se coza el tomate y suelte su juguito y agarre bien el sabor a carne. Mientras voy a seguir aquí picando la verdura para la salsita que les dije, con la que vamos a acompañar los chiles. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y pues esta ya está. Ya está bien cocinita la papa. Nada más voy a probar de sal, a ver cómo está. Está bien rico, pero le falta un poquito de sal. Una pizquita nada más. Ya nada más vamos a revolver para que agarre bien el sal todo alisado. Y le vamos a apagar. Y vamos a dejar que se enfríe un poco para rellenar los chiles. Listo, ya quedó. Le voy a apagar. Y voy a esperar a que enfríe para rellenar los chiles. Miren, aquí tengo cuatro huevos, cuatro yemas, perdón, cuatro claras de huevo. Las voy a batir a punto de turrón para capear los chiles. Ya agregué las yemas y ya le puse tantita sal y voy a seguir batiendo. Ya quedó. Ahora voy a empezar a rellenar los chiles. Ya tengo aquí el huevo batido. Tengo el guiso y tengo los chiles. Y aquí ya puse a calentar un sartén. Y le voy a agregar aceite para que se vaya calentando. Este tiene que llevar suficiente aceite para que se frían bien. El capeado que le vamos a poner a los chiles. Miren, lo vamos a ver así y le vamos a poner el relleno. El relleno ya es al gusto de cada quien. Si lo quieren con mucho o con poquito, igual. No nos debemos de pasar porque como es carne, no es igual que el queso. Este sí se nos puede salir. Si ustedes tienen palillos picadientes, le pueden poner aquí para que se cierre bien. Yo no tengo, se me terminaron, no me había dado cuenta. Y pues así los voy a hacer. No los voy a poder cerrar. Nada más así. Vamos a seguir rellenándolos. Vamos a seguir rellenándolos. Así. Voy a ir poniendo uno acá porque el aceite ya está caliente. Yo los meto aquí en el huevo y los baño por encima y de ahí los saco y lo meto aquí en el aceite. Y ya con otra cuchara los baño con aceite por encima para que se cosa el huevo que tienen arriba y cuando a la hora de voltearlos no se nos, no se les quite el huevo. Voy a ir. Y ya está. Ya vamos a voltearlo bien. Ya quedó bien cocido por este lado. Ahora ya no más vamos a esperar a que se dore. Que quede bien cocidito por el otro y ya lo vamos a sacar. Que bonito quedó. Ya vamos a echar tantito aquí en el trompito nada más. Para que nos quede bien doradito bien cocidito allí miren. Vean. Y ya lo vamos a sacar. Ahora vamos a seguir con otro. Igual lo voy a meter aquí en el huevo. Lo voy a bañar bien por arriba. Y lo voy a sacar. Lo voy a poner acá. Vamos a bañarlo con aceite por arriba para que se cosa un poco. Y no se nos quede sin huevo a la hora de voltearlo. Vamos con mucho cuidado para que no nos vayamos a quemar porque está muy caliente el aceite. No nos vaya a pasar un accidente. Vamos a voltear. Y vamos a bañar por aquí por el tronquito. Para que se cosa bien también por ahí. Y ya está. Ya quedó bien cocidito. Vamos a retirar. Y así voy a seguir con los demás chiles. Miren. Que rico están quedando. Y que bonito están saliendo. Yo voy a seguir aquí haciéndolos. Y ahorita que termine. Les muestro bien para no hacerselos tan largo. Miren. Aquí están ya los chiles ya terminados. Ya rellenos y ya así capeados. Aquí tengo cuatro chiles. Miren que bonitos quedaron. Y acá tengo el otro. Porque ya no me ocupo allí. Aquí en este mismo plato. Entonces ahorita. Y miren. Todavía me quedó guiso. Este rinde mucho. Yo hice cinco chiles y sí les eché bastantes. Porque son dos chiles grandes. Y los otros no están tan grandes. Pero sí están medianitos. Entonces ustedes ya saben qué cantidad de chiles van a hacer. También depende de la cantidad de relleno que le pongan. Cuando los preparen. Ahora miren. Aquí en este mismo sartén donde los freí. Voy a poner otro poquito de aceite. Es poquito nada más. Porque ahí voy a preparar la salsita. Vamos a esperar a que se caliente. Ya está bien caliente el aceite. Vamos a agregar tomate, cebolla y chile. Ustedes no le quieren poner chile. No le pongan o pongan la cantidad que ustedes quieran. Igual les van a hacer. Yo piqué tres tomates medianos. Ya también ya es a la necesidad de cada quien. De cada familia. Aquí voy a esperar. A que se cosa bien. El tomate para que suelte su juguito. Al último le voy a poner el cilantro. Le voy a poner sal. Y lo voy a tapar. Para que se cosa bien y suelte el pino. Miren. Ya está bien cocidito. El tomate. Ahora con el machacador de frijol. Le voy a dar una machacadita. Le voy a dar una machacadita. Para que no nos quede muy entero. Para que suelte más juguito. Y nos quede más sabroso. Listo. Así con esto está bien. Ahora. Ya le voy a agregar el cilantro. Y mezclamos. Y le apagamos. Porque esto ya estuvo listo. Ya quedó. Así. Miren. Lo vamos a apagar. Yo no lo quise hacer caldudo. Porque. Ahora se me antojó así. El chile así seco. Con su salsita por un lado. Miren. Vean. Si ustedes gustan hacer una sopita de arroz. Lo pueden hacer. Para acompañar. Y también. Bien rico. Con unos frijolitos también. Pero miren. Así. Están deliciosos los chiles. No le piden nada. Y están fáciles de hacer. Un poquito laboriosos. Pero vale la pena. Porque son muy ricos. Pues bueno amigos. Espero que les haya gustado. Lo que les compartí el día de hoy. Espero que se haya quedado. Hasta el final del video. Que lo hayan visto todo. Que les guste sobre todo. Y que lo preparen. Comentenme allí. Que les pareció. Y regálenme un dedito arriba. Y nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Síganse cuidando. Y síganme viendo. Y recuerden. Cocina con Lucía. Adiós. Nos vemos en el próximo video. Si Dios quiere. Adiós. Adiós. Adiós.